Música Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Posada yo en palacios, corriendo el mundo entero A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar, mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Allí la luz del cielo descende más serena De mil delicias llenan la dicha del hogar Allí las horas corren más breves y gozosas Memorias muy dichosas, nos hablan sin cesar Mi hogar, mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Más quiero que placeres que brinda tierra extraña Volver a la cabaña de mi tranquilo hogar Allí los pajarillos me alegran con sus cantos Allí con mil encantos, allí con mil encantos Está la dulce paz Mi hogar, mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar